¡Suscríbete! el protagonista de la telenovela enseña el ojo ese enseña el ojo ese que le ha pasado en el ojo hostia que no lo has visto llevo un ojo negro no me mire no me mire se la atravesaba herida de guerra cago en la hostia cago en la hostia bueno vamos 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 a pasar a buscar el rio ya o entramos al recorral vamos a hacer el canal el canal de agua pavero pavero ven aquí para donde ahora la vuelta la vuelta ahora me va a ver si abro la boca me va a ver ahora pasamos por la base militar vamos al canal de agua y no nos tiras por donde los clientes tiran yo tirara donde quisiera yo tirara en el mismo puente del arco no quedaba mucho ah pues lo hacemos así nos vamos a buscar el rio o 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